Bien, señoras y señores, seguimos en Cartabio precisamente con el ciudadano Walter Yaque, presidente del club Elías Aguirre, para que nos pueda informar cómo va el avance sobre los estatutos, ya que los días pasan, pasan y hay situaciones o reacciones adversas para que de una u otra manera se pueda convocar a elecciones, ¿no? Para eso se tiene que conformar un comité electoral. Conocimiento de respecto a los estatutos, yo tengo conocimiento que la comisión que tiene cierta autonomía en esto, ya lo tienen los estatutos terminados, ¿no? Están en la fase de la revisión mediante un asesor legal hasta donde yo tengo entendido, porque siempre hay unas cosas que tienen que ver con las cuestiones de las normas legales, de que el estatuto esté ajustado a la ley, no vaya a ser que se lleve registros públicos y no devuelvan, ¿no? Está mal esto, está mal el otro, se demora un mes, dos meses, tres meses y demora bastante tiempo cuando las cosas no se hacen correctamente desde un inicio. Entonces, ellos están, me parece, en esa etapa. Pero yo ya he podido observar por parte del presidente de la comisión, me ha mostrado el estatuto terminado ya, que más o menos tiene un promedio de 50, 52, 53 artículos en total. ¿Cómo más o menos se debe de concluir su revisión? Bueno, como yo siempre le he dicho, cuando hay voluntad las cosas se hacen rápido. Cuando no hay voluntad, cuando se quiere demorar ya también se demora. Entonces, yo pienso de que con todas las demoras que puedan haber, creo que en una semana ya debe estar eso en mi despacho para poder sacar las copias, alcanzar a los socios, hacer la asamblea y aprobar en la asamblea y el estatuto. Luego quedaría la fase que es llevar los estatutos a la notaría para que ellos lo eleven a registros públicos. El ánimo es que todos los artículos que puedan tener estén basados en la realidad de la institución de estos últimos tiempos. Claro, o sea, la intención de hacer una comisión es para que la comisión plasme allí los deseos de la guirre, qué es lo que desea la guirre, qué es lo que desea, cómo sea la vida de la guirre de aquí en adelante. No se pueden dejar distraer en el aguirre de hoy, porque en el aguirre de hoy puede decir, no, el señor ya que se quiere quedar, el señor ya que hacía, y lo hacen un estatuto que no corresponde. Deben hacer un estatuto en función a futuro. Bueno, siempre han mencionado eso, ¿no? Siempre han mencionado eso y por algo será, ¿no? Por algo será. Pero lo cierto es que uno pertenece a un grupo, el grupo toma las decisiones, uno es un peón. Si el grupo dice, vas, vas, y uno tiene que mirar también el panorama. Si uno tiene cierta aceptación, correcto, y si no tiene la aceptación, también igual. Habrá otro que cubra ese espacio, pero sí tengo la seguridad que entre 10 o 12 que vayan a la nueva directiva, van a trabajar mejor. Nosotros estamos viendo un equipo para poder trabajar mejor, ¿conmigo o sin mí? ¿Habrá elecciones este año, don Juan? De todas maneras, nosotros queremos que las elecciones se hagan con el nuevo estatuto, para que pueda durar dos años. Ahora, no quita la posibilidad de que se haga elecciones también con el estatuto de 1969, como lo ha pretendido hacer el señor Marco Muñoz. Porque en las cinco oportunidades, más o menos cinco oportunidades que él ha pedido que se haga esto, pues no ha presentado con el número de socios hábiles. Por ejemplo, en este documento último que ha presentado el señor Marco Muñoz, él no está al día. El señor René Calvo no está al día, que son los líderes, ¿no? Entonces, hay un momento en el cual pues hay que tomar las cosas en serio, ¿no? Por ejemplo, sí, con el estatuto que yo fui elegido. Ahora, si es que yo pienso que debo hacer unas elecciones de 1969, pues me reúno con mi grupo, veo de que estén al día, reúno las firmas que el señor no lo puede reunir las que están al día, presentamos y hacemos las elecciones con la del 69, ¿no? Porque tampoco me voy a quedar de esta manera eternamente. Va a llegar un momento en el cual ya uno se siente incómodo, ¿no? Entonces, ya es necesario hacer eso. Pero si el estatuto que deben hacer ellos demora, pues nosotros nos metemos y hacemos elecciones con la del 69, pero con las firmas como corresponde. Así como lo está pidiendo el señor Marco Muñoz, pero de una manera más seria, ¿no? Con la población, porque yo no lo voy a estar yendo a molestar a la gente, a hacer firmar, 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 firmar y no presentarlo al día. ¿Todo este proceso de revisión, inscripción, todo? ¿Y para cuándo más o menos se podría convocar? ¿Qué fecha? Mire, yo como le digo, estas cosas se pueden hacer rápido, toda vez que ahora la tecnología lo permite. En un extremo, yo tengo varios estatutos, como lo tiene la comisión, todo está en cuestión de reunirse y hacer el documento de manera seria, ¿no? De manera seria. Entonces, así están las cosas en el aguirre, pero la vida institucional sigue manejándose, todo sigue dándose como corresponde y, como le digo, si es que esto demora, ¿no? Entonces nosotros vamos a proceder a presentar firmas y hacer una elección con la del 69, pero con la mira de que el estatuto salga. Esa es la finalidad. La finalidad es el estatuto, la finalidad es la institución, la finalidad no es la persona. La finalidad es la finalidad.